El acceso a una mejor educación para las futuras generaciones del distrito de Tambo Grande está cada vez más cerca, puesto que el gobierno regional de Piura, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, invierte más de 7 millones en el mejoramiento de la institución educativa Atahualpa, en beneficio de más de 600 estudiantes. Con un avance del 35% y ejecutando varios frentes de trabajo, avanza la construcción con labores de columnas, encofrado, desencofrado y vaciado de concreto en bloque 2, losa aligerada, asentado de muros de ladrillo, vaciado de cimentación, entre otros. La obra contempla la construcción de ambientes pedagógicos, administrativos, complementarios, plataforma deportiva, cerco perimétrico, patio de formación. También incluye la adquisición de equipamiento mobiliario y material educativo bibliográfico. Es importante precisar que la construcción de la institución educativa secundaria Atahualpa de Tambo Grande debió culminar a mediados del año 2018, sin embargo quedó paralizada con un mínimo de avance físico del 34%, debido a las deficiencias que presentaba el expediente técnico elaborado en ese entonces y que dejó desprotegidos a cientos de alumnos que esperaron iniciar el año escolar en ambientes modernizados. Por esta razón la Gerencia Regional de Infraestructura elaboró un nuevo expediente para dar continuidad a la obra. En un plazo de ejecución de 120 días calentarios, cientos de jóvenes podrán acceder a la educación de calidad con ambientes equipados y totalmente modernizados.